De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido, quiero suscribir. La noche paranormal. Jonathan desde Villa Domenico, Bellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Ivana. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos. Ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror. Reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es. El ritual radiofónico de todas las noches. Tras Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas. Estamos en vivo. Minutos pasaron de las 22 en la República Argentina. Y otra vez. Abrimos el ritual. Bienvenidos a la verdadera. Tras Noche Paranormal Original. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. Junto a vos. Y con las historias más potentes del mundo. Historias de terror real. Contadas por sus protagonistas. Si querés contar tu historia sobrenatural. Ya mismo. Escribí la palabra vivo. Y enviámela al 11 27 84 107 3. Vivo al 11 27 84 107 3. O grabala en un audio y mandala por WhatsApp. O escribila y mandala también al 11 27 84 107 3. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tudial. En toda la red de repetidoras privadas más grandes de la Argentina. Estamos en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Y en la app. Descargala gratis. De Google Play o App Store. Bebana Radio. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Noche de jueves 8 de julio. Es un programa muy intenso. Ya subí a mi Instagram el video. Que en realidad es una foto del automóvil con un fantasma adentro. Es muy tremendo. Metete mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Dale un like al video. Comentalo. Ayúdame con el algoritmo de Instagram. Compartilo en tus historias. Y etiquetá a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Ya está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Si todavía no lo haces. Dale. Hacelo ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Todo el mundo a seguirme en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram para no perderte nada. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Voy por los 100.000 seguidores. Ayúdame. Tengo que llegar. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si todavía no me seguís. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy hay. Historia Central Retro. Suban el volumen. Esta es. La historia real de. Tengo miedo de las noches. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Lovecraft. El horror sobrenatural de la literatura. 1927. Tengo miedo. Tengo miedo de las noches. Tengo miedo de las noches. Que pobladas de recuerdos. Encadenen mi soñar. Gardel y Lepera. Volver. 1934. Eran las 19 en punto de un anochecer crudamente frío y otoñal en aguas turbias. Oscurecía furtivamente, las nubes y la mala iluminación de la calle ayudaban y el viento soplaba desde el embravecido mar marrón, como siempre pasaba cuando se acercaba alguna tormenta. Nuestro hombre se llama Juan y es el protagonista de esta historia. Miró el papel que llevaba en la mano. La dirección coincidía con la de la casona frente a la que estaba, en el mejor barrio residencial de aguas turbias. Era el de los ricos del pueblo, de los que podían pagarse lujos sin contar las monedas, como él tuvo que hacerlo para esa ocasión, para pedir ayuda a quien estaba yendo a ver. Tocó el timbre correspondiente al consultorio 23 en el portero eléctrico, como figuraba escrito con una birome azul. Cuando sonó un chasquido del otro lado del portero, dijo su nombre y el de quien visitaba. Nadie le habló del otro lado. Solo un adelanto de la super historia retro de esta noche de jueves. Numeral tras noche paranormal, numeral tras noche paranormal. Ayer fuimos tren en Topec Nacional, una vez más, puesto 8 en la República Argentina. Vamos por eso hoy, eh. Numeral tras noche paranormal en un ratito. La historia central retro completa de esta super noche de jueves, 8 de julio. Estamos completamente en vivo, en vivo, como está ella, Azul Birenbaum. Hola Héctor, hola hermosa comunidad de Banera. Muy buen jueves. Hoy es jueves de clásicos del terror. ¿Qué les traigo? La historia del polémico exorcismo de Annelise Michel. La joven Annelise siempre fue considerada amable, simpática, sumamente religiosa y devota, además de inteligente. Ella soñaba con poder alcanzar un grado universitario en sus estudios y sorprendió muchísimo su caso. No solamente por cómo se fue desarrollando la historia, sino porque la influencia de la iglesia había estado muy presente en la familia de Annelise. Este es un caso que se hizo particularmente famoso y que abrió un nuevo debate entre la religión y la medicina, que hasta el día de hoy sigue abierto, por supuesto. Un caso que inspiró películas y relatos de terror. El caso de Annelise Michel. Noche de jueves, noche de clásicos. Si me quieren seguir en las redes sociales, no me ofendo. Arroba Azul Biren en Instagram y en Twitter. Azul, querida, bienvenida. Y ahora la bienvenida se la damos a él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Hoy abre, una vez más, su consultorio. Es el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen jueves. Buen jueves, buenas noches. ¿Cómo están pasando este día? Realmente, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, este día, así te diría, otoñal. La verdad que hemos tenido muchas horas de sol pleno en el día que está terminando. Sí, 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 una temperatura agradable, así que mirá, estoy hablando ahora, estoy aquí con la camisa, me puse, bueno, me puse un chaleco de esa, pero comparado con el jueves pasado, que creo que lo estaba haciendo envuelto en una... Qué barbaridad, qué barbaridad, está Antonio en vivo con nosotros. Bueno, a ver, hay muchísimas consultas, muchas preguntas, y a vos te parece, abrimos ya mismo el consultorio. Sí, 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 sin perder un segundo. Primera pregunta, que vos podés enviar al 11-27-84-1073. Hola Héctor, quiero hacer una consulta al doctor Antonio Lacera, porque yo tengo una amiga fallecida de cáncer, de unos 14 años, y bueno, y anoche yo soñé que estaba en mi casa y que ella me llamaba por teléfono para que me dijera que vaya para la casa. Yo fui de la casa, yo fui de la casa, todo, no, ella estaba cocinando. Bueno, estuvimos un rato divirtiéndonos y todas esas cosas. Nosotros estábamos afuera y bueno, ella por un momento, en el sueño, se desmaya. Pero yo en el desmayo, yo pensé que era un desmayo, te soy sincero. Pero cuando fui al hospital, cuando la mamá la llevó al hospital en realidad, ella en realidad no había fallecido, no había, no se había desmayado, perdón, había fallecido. Y yo quiero saber si ese sueño tiene alguna explicación, alguna explicación paranormal o solamente fue un sueño. Quiero saber eso, disculpe la molestia. No es molestia, Antonio. Sí, tiene una explicación, no paranormal, sino una explicación psicológica. Este es el típico sueño que tiene que ver, primero, con la manifestación de deseos. El hecho de que un ser querido o alguien que uno conocía o un familiar que ha desencarnado, bueno, volver a tenerlo en este plano. Pero el mismo sueño revela, sí, en este plano, pero es este rato. Porque fíjate que la persona en el sueño le avisan que desencarnó. Entonces tiene que ver con la propia situación emocional, psíquica de quien tuvo el sueño, que quisiera que esa persona estuviera viva, compartiendo. Y el mismo sueño le dice, sí, sí, claro, pero no. En el hospital le avisan que desencarnó. Claro. 11-27-84-1073. El consultorio de Antonio Las Heras. Tuve una consulta para él y una vez yo soñé que se me caía la lengua. No, no, no. O sea, yo estaba corriendo y de repente me caía al piso y se me caía la lengua. Y empezaba. Y quería hablar, quería gritar y no podía hacer nada. Vos sabés que yo, esta consulta fue muy cortita, pero la quise poner al aire, porque obviamente hay un sueño recurrente de verse al espejo y que se te caen los dientes. De esto creo que ya hemos hablado. Pero la primera vez que escucho es que se te cae la lengua y después no podés hablar, Antonio. Sí, 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 sí. Bueno, no es tan frecuente como lo que hablamos en otra ocasión de la caída o pérdida de los dientes, pero sí, no es algo raro, ocurre. No puedo dar la explicación porque este tipo de sueños tiene que ver con la historia de vida de la persona que lo ha soñado. Necesitaríamos conocer que en ese momento, cuando tuvo ese sueño, qué estaba haciendo con su vida, qué expectativas tenía, cómo era su situación familiar y social. Todo eso lo desconocemos. Por eso siempre, aquello que decía Carl Gustav Jung, el sueño se interpreta de acuerdo a la historia de vida del soñante, salvo que se trate de un sueño parapsicológico. En ese caso ya entramos en otro campo. Pero estos sueños que son claramente del orden de lo psicológico, para interpretarlos requiere todo el contexto. Bueno, en un rato, ahora tengo una consulta más, pero esta es larga, porque es un corte del aire del programa, de la cinta testigo, de alguien que me planteó en vivo una situación, para que respondas vos. Después vamos a volver, le digo a la gente que está escribiendo ahora, después volvemos con el consultorio más sobre el final del programa, pero ahora vamos con una consulta que ocurrió en vivo para vos. Y yo tengo la nena de siete años. Tengo otro delante de ella que hace un par de años, esta nena falleció. La nena, porque el otro día escuché que hay preguntas para hacerle algo. Antonio. Antonio, sí. Sí. Y yo quería saber si es posible que la nena pueda ver el alma del hermano. Ah, qué buena pregunta que estás haciendo. Mira, este pedazo de la charla se la voy a mostrar a Antonio el jueves, para que él te responda en vivo. Pero te voy a repreguntar algo. Repetime, vos tuviste un chiquito que falleció, ¿cuándo? ¿Qué edad tenía? Bueno, el nene falleció por leucemia siete años atrás, que sería la nena, era bebé. Ella ya había nacido. Claro, ella era bebé. Pero bebé, de meses. O sea, no se puede acordar de nada, digamos. Ella no, pero él sí la alcanzó a conocer a ella. ¿Y vos qué percibís? ¿Que tu hija lo ve al hermano, al espíritu del hermano? No, ¿sabes? Yo no, pero ¿sabes qué? Porque te pregunto, porque a veces el papá de mis hijos, que sería mi marido, a veces, la nena hay veces que se juega, todo así, y hay veces que por momentos se larga a llorar. De la nada. Y él me dice, che, ¿no será el alma de Roberto, que a veces le pega, o le abro, o por ahí, tienen alguna conexión, que por eso ella llora, o por ahí, ella en su inconsciencia, porque ella tiene un problemita que no puede hablar. Por ahí, en su inconsciencia, lo ve y llora. ¿Por qué no puede hablar ella? Porque tiene autismo. Ajá, ¿y qué edad tiene tu hija? Ocho, ahora ella tiene ocho, en mayo cumplió ocho años. Bueno, así como está este pedacito, se lo voy a mostrar el jueves a Antonio, te pido que escuches el programa en vivo el jueves, porque te va a responder Antonio Las Heras. Sí, sí, te pregunto porque... Yo no tengo la respuesta, por eso te digo de esperar hasta el jueves y que te lo responda Antonio, que es el que sabe. Bueno, creo que quedó el contexto completo con el audio, Antonio. Sí, es un tema muy delicado. Primero, porque ya sabemos que los autistas tienen una percepción, un desarrollo, una hipersensibilidad que pueden captar cosas que los demás a veces les pasan desapercibidas. Ese es un hecho real. Tienen una sensibilidad especialísima. Ahora, dejo eso y voy a responder en abstracto. Cualquiera que me dijera, ¿hay la posibilidad de que una persona esté captando, percibiendo, sintiendo alguna entidad que tiene que ver con alguien que desencarnó? La respuesta es sí, eso es posible. Ahora, lo que dice el marido, ¿será que le está pegando? ¡No! Yo voy a seguir insistiendo todas las veces que sea necesaria. Las manifestaciones espirituales, las entidades de los desencarnados, los fantasmas, el nombre que le quieran poner, en el único lugar que atacan, que son malos, que agreden, es en las películas hollywoodenses y en alguna novela, algún cuento. En la vida real, lo que conocemos, siempre estas presencias vienen para contener, vienen para ayudar, vienen para dar algún dato que está faltando y que la persona necesita. Así que nunca, nunca se engañen con que estas, llamémosle presencias espirituales, para entendernos en general, puedan hacer algún daño a alguno de los que estamos vivos. Bueno, con esta consulta que fue la más profunda y larga, vamos a cerrar esta parte del consultorio. Te voy a invitar a dar tus redes sociales y en un rato vamos a volver. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos, Antonio? Bueno, primero les voy a dar mi página web, porque ahí están justamente las investigaciones que hacemos sobre todos estos temas, los últimos libros míos, los cursos que estamos dando a distancia. Eso lo encuentran en www.antonio-las-eras.com www.antonio-las-eras.com En Twitter, arroba laseras Antonio, laseras Antonio. Mi página en Facebook, muy simple, Antonio Las Heras. Y en Instagram figuro como a laseras uno, a laseras con el número uno al final. En un ratito, no, está todo listo y todo sobre la mesa. Volvemos en unos minutos, ¿qué te parece? Que acá me quedo escuchando. Un abrazo grande. Antonio Las Heras, consultorio. Primera parte, ¿querés estar en la segunda? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te vas a caer en las patas. Esto Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Pepana Radio. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Héctor, nuevamente te habla Daniel, el chico con el que hablaste recién. Sobre la casa que está media poseída. Mirá, esta es la foto que te quería mandar. Yo tengo un patio más o menos de 40 metros. Yo justo abro el portón. Cuando estoy llegando, o sea, entro al patio. Y miro para la puerta que, como te había dicho, estaba abierta. Con la luz prendida y veo esa figura que estaba parada ahí. La foto sale un poquito borrosa. Porque al poner la cámara, estaba recontra cagado, obviamente. Le saqué la foto y cerré el portón y me fui. No me di el tiempo como para dejar el celular quieto. Esos 5 segundos que tarda la cámara en sacar con buen foco. Así que ahí tenés la foto y nada, si la querés analizar, buenísimo. Bueno, tengo mucho material. Esta foto la voy a guardar para el programa del lunes, que vamos a estar en vivo aunque sea feriado. Lo que ya subí a mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK es el fantasma en el auto. La historia que me contaban ayer acá en vivo. Si no recuerdan la historia, está la foto hecha video y el audio del oyente. Lo subí a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Un fantasma en un auto. El dueño del auto, el espíritu apoderado del auto. Mira, no sé. Metete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Mira el video, compartilo en tus historias. Etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Y me ayudas muchísimo con el algoritmo de Instagram si lo likeas y lo publicas. Está Juanjo por teléfono. Buenas noches, Juanjo. ¿Estás ahí? Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Bien por suerte. Queremos escucharte, escuchar tu historia. Dale. Esta historia muy particular, muy escalofriante, va para mí. Pero relleno ahora lo noto como escalofriante, porque a la edad que tenía no lo sentía como escalofriante. Empezó todo en el 2006, ¿no? Yo nací en el 2003, tenía tres años. Y en el vecindario que vivíamos acá, en la cuadra, tenía unos vecinos. Y que nos invitaban, ¿viste? A la casa, éramos todos muy copados, nos llevábamos bien. Y estos vecinos, para ocultar su nombre, vamos a ponerle Carlos y Marta, ¿no? Resulta que Carlos y Marta nos llevaron a mi familia a una casa, sí, a una casa era. Y resulta que en esa casa era muy peculiar, muy particular, ¿no? Yo a esa edad no entendía nada, pero por lo poco que veía, veía gente bailando, toda gente vestida de blanco, ¿no? Y escuchaba tambores. A esa edad yo no sabía qué cosas eran, ¿no? Claro. Pero recién ahora, a esta edad, me di cuenta que era un templo, un banda, ¿no? Y por motivos económicos, mi familia quería consultar ciertas cosas, ¿no? Estamos ahí con recomendación, ¿no? Para ver cómo era la movida. Y yo... Había un patio trasero, ¿no? En la casa y mis padres se quedaban a un lado y yo me iba al patio trasero a jugar con unos autitos que llevaban, ¿no? Y ese día me acuerdo que había una nena, ¿no? Un poquito más... Un poquito más grande de altura que yo. Y resulta que empezábamos a jugar, ¿no? Por ahí había gallinas, ¿no? Digamos... Normal. Y mientras jugábamos, te cuento una peculiaridad de la nena esta. Era un poco pálida, de cara y de cuerpo también. Y vestida de blanco, ¿no? Y en un momento mi mamá me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? No, no, mamá, te digo, estaba jugando con una nena. Y... Ah, bueno, hijo, seguí jugando. Bueno, no sé qué pasó... Eh... Tipo... Terminó el... La movida. Y... Al otro día... No, perdón. A la semana siguiente no habían... No habían invitado de vuelta a ir. Uh-huh. Y... Yo buscaba a la nena, ¿viste? Como cualquier otro chico que genera un vínculo, ¿no? Eh... Como de amistad. Si se podría llamar, ¿no? Y... Yo la buscaba a la nena y no la encontraba. Nunca la encontré. Y... Ahora en la actualidad... Eh... ¿Cómo es esto? Me preguntaba... Me contacté con esta persona, con Carla... Carla, perdón. Carlos y Marta. Uh-huh. Y le preguntaba... Che, ¿quién era la... La nenita que... De blanco... Toda pálida, le digo. Pero, ¿qué nenita? Me dicen. Uy, uy, uy. Sí. Claro. Pero... Si... Si eras vos el único chiquito... En la... En el templo, ¿no? Y yo digo... No, no lo puedo creer. Dios. Y... Resulta que... El chabón, Carlos... Le... Consulta a la señora... Y... Le dice que... Anteriormente los... Los propietarios de esa casa... Los anteriores... Habían fallecido en un incendio ahí. Y había una nenita... De blanco... Te dio el espíritu. ¿No? El espíritu, ¿no? Dios... Y yo... Cuando me enteré ahora... En la actualidad, no... Me quería... Y me imagino, querido. Me imagino. Tremendo. Me quería matar. Gracias por contarnos la historia. Gracias por estar, Juan. No, de nada. Aparte, yo soy muy perceptivo, ¿no? Tengo como un... Una mirada... A lo sobre... Sí. Y se cortó. Justo. Bueno. Algo parecido pasó ayer... Con el relato de Don Ibáñez. Mucha gente quedó... ¿Qué pasó con el audio? Ustedes saben que lo pusimos al aire... Y se cortó el audio... Donde relataban la historia de Don Ibáñez... El capataz que subió en la ruta... ¿Se acuerdan? ¿Lo escucharon ayer el programa? Yo fui a buscar el audio original... Y el audio original está cortado también. O sea, no... No sé qué pasó. Yo había escuchado la historia completa... Que de hecho, se las voy a completar. Este hombre que en la ruta... Levanta a Don Ibáñez... Un capataz... Que... Este muchacho, en una noche lluviosa... Lo deja en la puerta de la casa... A cinco cuadras de la ruta... Y que, un par de meses más tarde... Levanta a otros muchachos... También en esa misma ruta... Que iba rumbo a Santiago del Estero... Y les cuenta... Que hace un mes... Un par de meses... Había levantado... Este, un hombre... Así, asá... Don Ibáñez... Uno de los dos chicos que va en el auto... Se miran con cara... Como de preocupación... Con el otro... El conductor del auto... Quien nos cuenta la historia... Se pone nervioso... ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Y le cuentan... Que Don Ibáñez... Había sido asesinado... Hacía muchos años... En la década del 80... En la misma casa... En la que... Lo había dejado este hombre... Obviamente el chofer del auto... No cree la historia... Dice... ¿Cómo? Yo lo llevé... Fue hace dos meses... No puede ser... Lo obligan a ir de nuevo a la casa... Vení a acompañarnos a la casa... Van a la casa... Efectivamente... Él había visto... Una casita humilde... Pero iluminada... Con un farol... Y cuando llegan... La casa estaba toda tapeada... Este hombre... Se queda shockeado... Porque no puede creer... Igual no cree en la historia... Entonces decide... Investigar... Va a la comisaría del pueblo... Y efectivamente... Le muestran el recorte del diario... Del asesinato de Don Ibáñez... En un intento de robo... Decae el 80... En esa casa... Lo apuñalaron... Y muestran la foto... De Don Ibáñez... Y efectivamente... Don Ibáñez está enterrado... En el cementerio del pueblo... La lápida... Tiene la foto ovalada... Con el rostro del hombre... Exactamente igual como él lo vio... Es creer o reventar... Pero esta historia es real... Lo paranormal de lo paranormal... Es que... El oyente relató toda la historia... Yo la escuché... Porque me tocó editarla... Y cuando salió al aire... El audio se cortó... Y se cortó también... Del audio original... Yo tengo el audio original... Que está cortado... La pregunta es... ¿Habrá alguna energía... Que no quiso... Que se arremate la historia? Bueno... Yo se los cuento igual... Porque entiendo que... Si llegué a escucharlos... Porque me toca a mí... Ser el mensajero... Si no... Ni yo lo hubiera escuchado... ¿No? Y se hubiera cortado... Directamente el audio... Y no hubiera salido al aire... Si la historia estaba incompleta... Son fenómenos paranormales reales... Hola Héctor... ¿Cómo estás? Yo soy Flor de Lanús... Y bueno... Tengo muchas historias para contarte... Pero... Hoy te voy a contar... Una que me pasó cuando era chica... Yo me había ido de campamento... Para el lado de San Vicente... Tendría más o menos... 11, 12 años... Y bueno... Llegó la noche... Habíamos estado con mis compañeros de la escuela... Habíamos jugado... Y lo habíamos pasado muy bien... Y en un momento... Cuando nos vamos a cenar... Que íbamos a comer pati... Que habían hecho a la parrilla... De repente yo miré para... Para un lugar donde estaba oscuro... Y veo que unos piecitos... Se iban acercando... Hacia el lado donde estábamos todos comiendo... Digamos donde estaba la luz... ¿No? Donde estaba iluminado... Entonces bueno... Seguí mirando... Porque la verdad que me dio mucho miedo... Me quedé paralizada... Pero no podía dejar de mirar... Y cada vez iba viendo... Como se iba viendo como un cuerpecito... Chiquitito... Que... Que bueno... Hasta que... Se acerca... Del todo a la luz... Veo un duende... Porque... Yo lo que vi fue un duende... O por lo menos para mí era eso... O un gnomo... No sé... No sé cuál es la diferencia... Y de repente... Bueno... La verdad es que me agarró... Un cagazo... Cuando le vi la cara... Y dejé de mirar... Cerré los ojos... Y le dije a uno de mis compañeros... Que estaba al lado mío... Le digo... Estoy viendo algo... Estoy viendo algo... Nadie me dio hola... Me decían... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno... Cuando volví a mirar... Ya no había nada... Ya no estaba... Pero eso me quedó grabado... O sea... Imagínate que pasaron... No sé... Como... 16 años... Y todavía lo sigo... Teniendo grabado en mi cabeza... Así que... Bueno... La otra vez que estaban hablando de duende... Y todo eso... Definitivamente para mí existen... O por lo menos yo soy creyente... Desde que... Desde que vi eso... Así que... Bueno... Les mando un beso grande a todos... Tras Noche Paranormal... Estamos completamente en vivo... Si querés salir al aire... Escribí la palabra... Vivo... Y envíala al once... Veintisiete ochenta y cuatro... Uno cero siete tres... La palabra vivo... Al once... Veintisiete ochenta y cuatro... Uno cero siete tres... Hola Héctor... Soy Emanuel de Salta... Quiero contar mi historia... Desde que era chico... Siempre me siguió una entidad... Algo o alguien... Que se asomaba y escondía rápidamente... Iba donde iba... Cuando viajé a casa de mi abuela... Esa cosa estaba allí... Asomándose... Y volví a esconderse... Una vez con mis hermanos... Íbamos a la casa de mis primos... Detrás de un canal... Se asomó la misma entidad... Nosotros pensamos que era nuestro primo... Y gritamos... Oscar... Sos vos... Cuando llegamos a su casa... Le preguntamos... Y él nos dijo que en ningún momento... Salió de allí... Jamás supe qué fue... O qué quería... Hace años... Dejó de seguirme... Hola Héctor... Soy Flor... Hace un mes... Estaba en casa de mi novio... Él estaba en el comedor... Sentado... Viendo tele... Yo estaba en el dormitorio... Acostada... Viendo cosas en el celu... Y escuchando música... De pronto... Él entra a la habitación... Y me pregunta... Si yo había salido del baño... Le dije que no... Si yo todo ese tiempo... Estuve acostada... Él me dice que vio una sombra negra... Y escuchó pasos en el pasillo... Por eso pensó que era yo... No saben el miedo... Que me dio escuchar eso... Me encanta el programa... Saludos... Desde Comodoro Rivadavia... Si querés salir al aire... Escribí la palabra... Vivo... Al 11... 27... 84... 1073... O envía tu audio... Relatando tu historia... Por el teléfono... En directo... ¿Quién habla? Hola... Buenas noches... Hola... Buenas noches... Soy Elvin... ¿Cómo es tu nombre? Elvin... Elvin... ¿De dónde sos? Yo soy de México... ¿Estás en México ahora? Ajá... Yo estoy en México... Pero estoy escuchando en México... Bueno... Bienvenido... ¿En qué ciudad mexicana? Puebla... Puebla... Bienvenido entonces... Elvin... Querido... Te escuchamos... Queremos escuchar tu historia paranormal... Ah... Ah... Mira... Hace... Hace... Hace algunos años... Aquí... Este... En mi tierra... Este... Trabajaba con unos amigos... Perdón... Con unos... Con unos de mis hermanos... Que este... Que... Trabajábamos para un restaurante... Entregábamos este... Carne... Carne... Cada tercer día... Entonces yo tenía que levantarme... A las tres de la mañana... Para... Para empezar a preparar... Lo que es... Lo que tenía que llevar pues... A ese restaurante... Ah... Entonces... Una ocasión... Una noche... Que estaba... Este... Trabajando... El... Los perros empiezan así a... A estar desinquietos... A llorar... A gritar... A ladrar... Guau... Ajá... Pues... Ajá... Muy... Muy desinquietos... Ajá... Entonces... Ahí donde yo vivo... Hay una laguna... Que está... Enorme... Y yo vivo... En la calle... Que va para la laguna... En una calle... Ajá... Eh... Después... Que escucho... Que los perros están muy desinquietos... Pensé... Dije... A lo mejor un... Un... Va pasando por ahí alguien... Y los perros están desinquietos... Lo van a morder... Lo no lo dejan pasar... Salgo a la calle... Y mi casa está como unas cuatro casas antes de la esquina... Entonces al salir a la calle... Ah... Veo una persona que va caminando... Pero era como... Era una mujer... Llevaba un vestido así como blanco... Pero no así lo que es blanco... Sino como sucio... Entonces... Pues qué tanto era de distancia... Serían 50 metros... Que la vida de distancia... Pero no le alcancé a ver los pies... Y dije... ¿Cómo? Y me espanté... No... Pero horrible, horrible... Yo la vi... Yo la vi... Entonces dejé de trabajar... Me metí bien espantado... Este... Este... Salió mi papá... Y dice... ¿Qué pasó? Le digo... Acabo de escuchar la llorona... Y la acabo de ver... Dice... No, métete... Dice... Porque... Te va... No sé... Te voy a pasar algo... Otra cosa... Pero... Te lo juro Héctor... La vi... O sea... Fue una cosa bien así... Bien... Bien fea... Porque... No sé... Me espanté... Jamás había visto algo así... Te lo creo... Te agradezco mucho tu historia... Edwin... Gracias por estar con nosotros... ¿Te puedo preguntar... ¿Cómo descubriste... Tras Noche Paranormal? ¿Perdón? ¿Te puedo preguntar... ¿Cómo descubriste este programa... Tras Noche Paranormal? Ah... Porque ya... Te escucho ya desde hace muchos años... No sé... A lo mejor... Cinco o seis años... Ajá... Que te escucho por este... Por este... Por YouTube... Y por Bebana... Ah, bueno... Por Bebana Radio... Bienvenido entonces a la familia... Te mando un abrazo grande... Hasta luego... Muchas gracias... Gracias a ti... Estamos en vivo... Todo el mundo... Es un programa totalmente internacional... La Tras Noche... Si nos estás escuchando por YouTube... Suscribite a este canal... Toca la campana... O el botón de suscripción... Comenta... Dame un comentario... Es muy importante que comentes... Que like es... Que lees un like... Para el algoritmo de YouTube... Que no te saltes los anuncios... Es la única manera de que podamos monetizar este contenido... Y ganar algo... Para seguir haciéndolo... Si nos quieren ayudar... Y nos escuchan por Spotify... Que es gratuito... Y ahí no tenemos monetización... O por YouTube... Se pueden suscribir a Bebana Radio... Por cien pesos argentinos por mes... Podés entrar ahora a... www.bebanaradio.com... Barra... Me quiero suscribir... www.bebanaradio.com... Barra... Me quiero suscribir... O me envías un WhatsApp... Vector... Quiero suscribirme a Bebana... Al 11... 27841073... Del mismo modo... Si querés salir al aire en vivo... Y contarme tu historia... O grabás tu historia en un audio... Y la envías por WhatsApp... O la escribís... Y la leo yo... O me mandás la palabra... VIVO... Al 11... 27841073... Y yo me conecto con vos... Hola Héctor... Buenas noches... Te habla Fede Camionero... Te sigo de... Que laburaba... Hace muchos años... Recería y... Te escuchaban a otra radio... Che Héctor... Yo te quería comentar... Mi... Suceso paranormal... Una noche... Estaba durmiendo... Esto pasó hace... 6, 7 años atrás... Estaba durmiendo en casa... En mi habitación... Con mi... Mujer de ese momento... Y... Yo en mi casa... O sea... En mi habitación... Tenía placar... Digamos... Contra la pared de la calle... Y... Bueno... En un momento... Dado de la noche... Estaba abrazado... Con... Con mi pareja... De espalda... O sea... Mi espalda... Dando al... Al placar... Y empiezo a escuchar ruidos... De madera... Como de madera... Rompiéndose... Cuando uno rompe un cajón de fruta... O parte una madera... Para hacer fuego... Y... Empiezo a sentir olor a azufre... Que yo en mi vida... Supe lo que era el olor a azufre... Bueno... Empiezo a sentir olor a azufre... Empiezo a sentir ese ruido... Y en un momento determinado... Me entró miedo... Me doy vuelta... Y veo parado al lado de mi cama... Una persona... Como de dos metros... Que tenía una túnica blanca... Y... En vez de cara... Era una calavera... Con una serpiente en el cuello... Bueno... Empiezo a insultarlo... A gritar... Mi mujer se despierta... Ve lo mismo... Y empieza... A rezar... Sale corriendo... Prende la luz... Y esta cosa... Desaparece... Bueno... Nos calmamos... Tratamos de calmarnos entre los dos... Nos volvemos a dormir... Y... Yo soy una persona... De un metro ochenta... Y ciento veinte kilos... Y... Como a los diez minutos... Literalmente... Me agarraron de los pies... Y me tiraron contra... Una de las paredes del dormitorio... Imagino más... Que sea los gritos... Prendimos la luz... Y... No había nada... Al día de hoy... Eso fue... En ese momento... Yo vivía en la casa... En casa antigua... Ya en la casa de mi padre... Nunca más me... Me volví a pasar... ¿No? Pero bueno... Esa es mi historia... Tras noche paranormal... Todas las historias son... Espectaculares... Estamos en vivo... Hola Héctor... Mi historia paranormal... Pasó hace dos años... En la provincia... De La Rioja... Una noche... Se nos ocurrió... Ir a cazar liebres... Con un amigo... En la vuelta... Teníamos planeado... Pescar un rato... Los dos... Fuimos en moto... Preparamos las cosas... Y salimos... En eso comienza a fallar la luz delantera de la moto... Como que mermó la intensidad de la luz... Me pareció extraño... Y decidí parar a la orilla de la ruta... Chequeo el fusible... Y estaba todo en buen estado... Así que volví a dar contacto... Y volvió a funcionar bien... Continuamos... Y en una parte de Sanagasta... La cueva de las brujas... Vuelve a fallar nuevamente la luz... Ya era algo que preocupaba... Porque en esa ruta no hay iluminación... Y de vez en cuando... Hay animales sueltos... Podríamos haber tenido un accidente... Vuelvo a parar... Y nuevamente... Volvió a funcionar bien... Llegamos a donde fuimos a cazar... Y no apareció ninguna liebre... Y decidimos volver... A eso de las 2.40 de la madrugada... En el regreso... Decidimos quedarnos a pescar... Ya que no cazamos nada... Llegando volvió a fallar la luz de la moto... Decidí no parar... Fallando 3 kilómetros para el dique... Se cruza un perro negro por la ruta... No me llamó la atención... Porque cerca de allí... Había casas... Así que pensé que era la mascota de alguien... Pero lo más escalofriante... Vendría a ser... Verlo a 600 metros más adelante... El mismo perro... Pude ver... Además... Un petizo... De unos 60 centímetros de altura... Vestido de negro con sombrero... El famoso... Miquilo... Cuando lo vi... Me dio un escalofrío terrible... 2 kilómetros más adelante... Decidí parar y preguntarle a mi amigo... Si lo vi solo yo... Y me dijo que sí... Pero que él también lo había visto... Obviamente no nos quedamos a pescar... Nos fuimos a casa... Al día después... Llegué la moto al electricista... Para ver el tema de la luz... ¿Por qué fallaba tanto? Y el electricista no le encontró falla alguna... Le conté lo vivido la noche anterior... Y me dijo que había unos amigos... Que habían vivido lo mismo... Esta historia es real, ¿eh? Muy bueno el programa... Los escucho siempre desde La Rioja... El ritual radiofónico... De todas las noches... La noche paranormal... Héctor Rossi... El concepto 95-5... Un nuevo aire... Uniendo a todo el país... Por Bebana Radio... Annelise Michel... Nació un 21 de septiembre de 1952... En Lipfin... Baviera... Que en aquel entonces... Era Alemania Occidental... Alemania Capitalista... Annelise creció bajo el seno... De una familia sumamente católica... Siendo inculcada de manera bastante estricta... En todo lo que tenía que ver con el ámbito religioso... Más que nada... Por el lado de su madre... La joven Annelise era considerada... Por la gente que la rodeaba... Como una chica amable... Devota... Inteligente... Ella soñaba con poder estudiar en la universidad... Y ayudar a sus padres... Que al igual que muchas personas en esos años... Se dedicaban a su pequeña granja... Según registro... Se sabe que comenzó Annelise a tener sus primeros ataques de epilepsia... A la edad de 17 años... En el año 1969... Y tuvo que ser internada un tiempo... En el hospital psiquiátrico de Würzburg... Cuando salió... Pudo finalizar sus estudios de secundaria... Annelise se matriculó en la universidad de Würzburg en 1973... Logrando así dar el primer gran paso... Para cumplir su sueño de entrar a una carrera universitaria... Pero parece que a pesar de haber estado internada... Y aunque los ataques fueron relativamente controlados... No cesaron... Annelise cayó en una depresión... Y se frustraba constantemente por los tratamientos... Y conforme pasaba el tiempo... Su condición empeoraba... Y tanto ella como sus padres... Empezaron a pensar... Que su estado mental y físico... No se debía en realidad a una enfermedad... Sino a poderes sobrenaturales... Que se le estaban metiendo en el cuerpo... Para ese entonces... Annelise decía ver constantemente... Algo que ella llamaba... Caras malignas en los rostros de la gente... Y había ido en dos ocasiones a la iglesia... A pedir que se le realizara un exorcismo... Algo que fue completamente rechazado... Por todos los curas... A finales de 1973... Annelise comenzó un tratamiento bastante fuerte... Con Tegretol... Que es un estabilizador emocional... Que sirve para la prevención... De trastornos maníaco-depresivos... Y además... Ayuda contra la epilepsia... ¿Quién aparece en esta historia? Luis Alt... Un párroco con cierto prestigio... En el ámbito de los exorcismos... En Alemania... Él conoció a Annelise en este año... En 1973... Y se convenció... De que presentaba síntomas de estar poseída... Acá hay un dato curioso... Porque... En aquel tiempo... Este párroco... Luis Alt... Habló con la familia de la chica... Les explicó que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo... Porque su hija... No presentaba todas las condiciones... Las condiciones para ser exorcizada... Entre otras cosas... Es por ejemplo... Hablar en otras lenguas que desconoce... Fuerza descomunal... Rechazo ante imágenes religiosas... Como fotos de santos... Como agua bendita... Como crucifijos... Todas estas cosas... Annelise... No las tenía... Hasta entonces... El dato... Es que los padres... Se lo contaron... A su hija... Le dijeron... Mirá... No te están haciendo un exorcismo... Por esto... 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 Y esto... Algo que podría sonar como... Normal... Una conversación... Entre padres... E hijos... Sin embargo... Desencadenó... Que la joven... Empezara a presentar... Este tipo de síntomas... Por lo que... Tiempo después... Quedó clarísimo... El poder... De la sugestión... De la mente humana... Sobre el cuerpo... Y con todas estas pruebas... Ahora sí... Con todas estas condiciones... Que presentaba Annelise... Alt consiguió... La autorización de la iglesia... Para realizar un exorcismo... El exorcismo... El exorcismo... Duró aproximadamente... Diez... Horas... Y parece... Que no salió tan bien... Tanto el padre Alt... Como los padres... Pensaban... Que el exorcismo... Había fallado... Por los medicamentos... Contra la esquizofrenia... Que tomaba Annelise... Por lo que decidieron... Suspender definitivamente... El tegretol... Algo que más tarde... Sería... La gran causa... De su juicio... Durante un año entero... Se le practicaron a Annelise... Diversos exorcismos... Todos y cada uno de ellos... Fueron registrados... En cintas de audio... Y fotografías... Donde se podía ver... El terrible... Deterioro... Que iba sufriendo... Cada vez más... La joven... Presentaba... Lesiones y lastimaduras... En todo su cuerpo... Se autoflagelaba... Con objetos punzantes... O hasta con sus propias uñas... Tenía las rodillas fracturadas... De tanta genuflexión... Gritaba de manera espantosa... Durante horas y horas... Ladraba como perro... Se escondía abajo de la mesa... Según sus familiares... Hasta trepaba paredes... Y solo quería comer arañas y carbón... No bebía casi agua... Y lamía sus propias heces... Según las grabaciones... Annelise manifestó estar poseída... Por varias almas distintas... Lucifer... Caín... Judas... Nerón... Un sacerdote corrupto... Del siglo XVI... De apellido Fleischmann... Y hasta Adolf Hitler... Después de un año... Y ya... Completamente desgastada... Y exhausta... Gravemente enferma... De neumonía... Y con anemia... Annelise Michel... Murió... Un primero de junio... De 1976... Con tan solo... Veintitrés... Años... De edad... Todo esto... Desató un terrible juicio... Contra los padres... Y contra los párrocos... Involucrados en el exorcismo... Todos ellos... Fueron enjuiciados... Por el asesinato... De Annelise... Todo... Se volvió... Polémico... Y mediático... Y después de la autopsia... Se declaró... A la muerte oficial... Por desnutrición... Y deshidratación... Los abogados... De los padres... De la defensa... Buscaron utilizar... Los 51 registros... Audiográficos... De los exorcismos... De Annelise... Como evidencia... Para defenderse... Pero no se permitió... En el juicio... Sin embargo... Se sabe que sí... Hubo varias personas... Que pudieron escucharlos... Al final... Fueron acusados... De muerte por negligencia... Y sentenciados... A seis meses de prisión... Que terminaron cambiando... Por el pago de una fianza... Y libertad condicional... Por tres años... Este suceso... Marcó un antes y un después... En cómo se manejan... Este tipo de casos... Incluso... Llegó a la iglesia... A que expertos en medicina... Y en psiquiatría... Estuvieran presentes... Y den su juicio... Antes de considerar... Para acabar un exorcismo... El caso de Annelise Michel... Además de inspirar... Decenas de cuentos... Y de relatos... Inspiró dos películas... Importantísimas... En el mundo del cine... El exorcismo de Emily Rose... De 2005... Y Requiem... El exorcismo de Micaela... Del 2006... El caso de Annelise Michel... Es considerado el exorcismo... Mejor documentado... De la historia... De hecho... Las fotografías... Se pueden ver libremente... En internet... Y nos abre muchísimas dudas... Con respecto... A la práctica de exorcismos... ¿Cuál es la mejor manera... De interceder... Ante este tipo de casos... Donde... Se pone... En juego... La vida de una persona... Donde... Esa persona... Se convierte... En su propia enemiga... Es posible... Que la mente... Nos lleve a lugares... Tan oscuros... De nuestra psiquis... Al punto de desconocernos... Y de desconocer al otro... Y de comportarnos... Como si estuviéramos poseídos... Por mil demonios... ¿Era el poder de la sugestión? ¿Lo que hizo que Annelise... Empezara a presentar... Todos estos síntomas? ¿O efectivamente... Es factible... Estar poseído... Por entidades malignas? Y la pregunta... Más importante... De esta noche... Vos... Después de esta historia... ¿Vas a poder dormir? Esta noche... No se duerme... La noche paranormal... En Concepto 95.5... Un nuevo aire... Uniendo a todo el país... Por Pepana Radio... Tras noche paranormal... Seguimos en vivo... Si quieren estar con nosotros... Estamos en Concepto 95.5... En tu dial... En el resto del país... En su cadena de repetidoras... En www.pevanaradio.com... Y en mi canal de YouTube... En Héctor Locutor... Hola Facu... ¿Estás ahí? Buenas noches... Facu... ¿Me escuchás? Si, te escucho... ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Estoy acá... De Pilar... Pilar... Bueno... Te escuchamos... Escuchamos tu historia... Ah... Bueno... Eh... Anoche... Anoche a las dos... Anoche... Bueno... A las dos... De la madrugada... De la mañana... ¿Viste? Yo estaba escuchando a ustedes... ¿Viste? Sí... Para ir al baño... Bueno... Ya iba al baño... Ya iba un rato afuera... Un rato afuera... Miro... Mira acá la... La ventana de acá de mi casa... Para... ¿Viste? Para él... Veo una sombra... Ajá... Me acordé... Me acordé que... Era el vecino que había fallecido... Acá al lado... ¿Cómo era la sombra que viste? ¿Cómo era la sombra que viste? Sí... La sombra negra... ¿Qué estaba merodeando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Te estaba observando? ¿Estaba caminando? Se parece que me estaba observando... ¿Viste? Yo... Yo salí para afuera... ¿Viste? Para... Trato a mirar... A ver si... Si salía... Oíme... ¿Y cómo asocias a tu vecino? ¿Tu vecino murió hace poco? ¿Oí? ¿Y eso? ¿Tu vecino murió hace poco? Bueno... Está complicada la comunicación... Todos han vivido alguna historia parecida... ¿No? Con... Personas que fallecieron... Y que siguen estando de alguna manera... ¿No? Que siguen presentes... Dando señales... Mostrando que quizá tienen todavía algo más... Para dejar en este plano... Salís al aire escribiendo la palabra... Vivo al 11 27 84 1073... Andrés... Estás en directo... ¿Cómo te va? Hola... ¿Cómo estás? Sí, sí... Bienvenido... Te escuchamos... Escuchamos tu historia... Bueno... Esto... Pasó... Ahora tengo... 39 años... Pasó cuando... No solo tenía 17 años... Yo salía con una chica... Tenía... Tenía... Es conducir... Tenía un... Un pequeño retraso... Y me decía... Viste... Ella hablaba con el tío Nostro... Y todas estas cosas... A ver... Alejate un cachitito... Alejate un cachito del teléfono... De la boca... Porque te escucho muy saturado... A ver si te entiendo mejor... Ahí te escucho mejor... ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Bueno... Que bueno... Viste... Una vez... Siempre... Yo me decía... Que él hablaba de ella... No era con... El tío que había fallecido... Viste... Sí... Y... 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 Bueno... Viste... Yo la... Yo la escuchaba... La escuchaba... Yo pensé que era... Cosas de ella... Y pasaron un torno... Una vez... Estaba en mi casa... Yo estaba durmiendo... Justo me va a... Estar a mi casa... Y mi mamá... La va a centrar... Y bueno... Entra a la pieza... Y yo entré dormido... Escuchaba que hablaba alguien... Y era ella... Dice que hablaba con... Después le pregunté yo... Y me dijo que ella... Estaba hablando con el tío... Ajá... O sea... Ella... Ella... Que la miraba... Ella... O sea... O sea... Miraba el tío... Como que estaba al lado de ella... O sea... La hablaba... La tía correspondía... Claro... Y... Ella tiene... 39 años... Y ella... Dice que habla con... Con su tío... Viste... O sea... Me pareció muy... No lo he hecho así... No lo he hecho así... En arroba Héctor Locutor OK... Está el video... La foto... Del automóvil... Con un fantasma... Miralo y comentalo... Arroba Héctor Locutor OK... Arroba Héctor Locutor OK... Dale un like... Y ayudanos con el algoritmo... Hector... Héctor... Buenas noches... Mi nombre es Rodrigo... Te cuento una historia cortita... Que le pasó a mi padrastro... En su juventud... Él y un par de amigos... Asistieron a una fiesta de alguien... Que no conocían mucho... Tuvieron que irse en la madrugada... Porque mi padrastro y sus amigos... Trabajaban en albanilería... Y arrancaban temprano la jornada... Pero era un barrio... Que no conocían mucho... Esperaron bastante tiempo el colectivo... Y uno de sus amigos... Sintió ganas de fumar... Y no tenía encendedor... Vieron a un hombre de espaldas... En la otra esquina... Fueron a pedirles fuego... Al llegar... Hasta él... Instantáneamente el amigo comenzó a correr... Sin saber que había pasado... Mi papá y el resto de amigos... También corrieron... Tras correr una distancia prolongada... Le preguntaron a su amigo... Qué era lo que había visto... Y dijo que ese hombre... Al que quiso pedirle fuego... Cuando se dio vuelta... No tenía rostro... Abrazo a todos... El programa es... Espectacular... Te mando a este audio para contarte mi... Mi experiencia paranormal... A lo largo de mi vida... Porque a mí me pasan cosas desde que era... Muy chico... Muy chico... Las primeras experiencias que tuve... Creo que habrán sido a partir de los... Cinco o seis años aproximadamente... Te explico... Yo tengo un hermano mayor que murió al nacer... Nace... Muere en el parto... Muere al nacer... Muere en el parto... Él... Sería algo así como seis años mayor que yo... Yo no lo conocí... Evidentemente nací mucho después... Y él muere al nacer... Yo siempre... Soñé con él sin conocerlo... Sabía de su existencia pero... Siempre soñé con él... Y a partir de los... Te digo... Debe ser a partir de que empecé a tener conciencia... Yo me despertaba por las noches a la madrugada... Y podía ver el contorno... De un chico parado mirándome... Solamente el contorno... Siempre lo vi... Siempre soñé con él que me invitaba a jugar... Me invitaba a jugar y... Ese era el sueño recurrente con él... De un chico... Que me invitaba siempre a jugar... Yo sentía que era él... Le decía... Sentí que era él... A mí él le había sentido que era él... Hay algo que no coincide porque... Él muere al nacer... Él muere en el parto... Y yo ese contorno de... De ese chico que yo vi... Era el contorno de un chico de... No sé... Nueve, diez, once años... Con tono luminoso... Pero yo sentía que era mi hermano... Y el sueño recurrente... Como ya te dije... Con mi hermano... Era que él siempre me invitó a jugar... Hasta que un día yo le dije... No puedo jugar con vos porque... Porque no estás... Porque estás muerto... Y... Eso siempre sucedió... Todo sucedió siempre... En la casa de mis padres... Que yo ahí ya no vivo hace algo así... Como 17 años, 18 años... Y ya no vivo ahí... Y siendo más grande... Empecé a tener otras experiencias... Siempre en la casa de mis padres... Una vez que me fui de ahí... No... No tuve más experiencias paranormales... Cuando empecé a crecer... Me acuerdo una noche estar leyendo... En mi cama... O estaba... Empecé a salir humo debajo de mi cama... Es decir... No me asusté porque ya sea algo paranormal... Me asusté porque pensé que algo se estaba prendiendo fuego... Pero no había nada... Es decir... No había nada... No había nada que se estaba prendiendo fuego... Y después empecé a experimentar en mi pieza... En mi habitación... Yo tenía medicación aparte... Era solo en mi habitación... Que se prendía la tele... Se cambiaba de canales... Perdón... Que se cambiaba de canales la tele... Después me empezó a pasar eso con... También con la radio... Tenía un equipo... Esos que se usaban mucho en los... Los 90... Esos aigua que eran muy luminosos... Bueno... Esos se prendían... Se cambiaban el dial... Y se subían el volumen constantemente... Eso lo viví mucho... Hasta que empecé a sentir... Que había... Que había alguien que me miraba... Me sentía observado dentro de mi habitación... Por las madrugadas... Pero... Esto es a diferencia de lo que te conté... Al principio del audio... Que cuando yo veía el contorno del chico... Me daba mucha paz... Esto que yo sentía... Sentíme observado en mi habitación... Ya no tenía esa paz... Es decir... No era la misma presencia... Creo yo... Hasta que... Un día me... Me siento observado... Abro los ojos... Y vi a alguien que me estaba parado mirando... Es decir... Me estaba mirando frente a... Dentro de mi cama... Y eso se repitió muchas veces... Hasta que me fui de la casa... Me casé y me fui de la casa de mis padres... Y... Y fuera de la casa de mis padres... Nunca más... Tuve una experiencia paranormal... Y te vuelvo a repetir... Ese chico que yo veía... Ese contorno luminoso... Es un chico que yo veía... Era un chico de... O sea, de nueve... Diez años... Sentía que era mi hermano... Pero mi hermano murió siendo un bebé... Te agradezco mucho... El espacio Héctor... Me había comunicado con vos... Este... Algo así como un mes atrás... Un mes y medio atrás... Para aportar a Bebana... Y justo... Justo con traje de COVID... Ahora me estoy... Ya me dio en el alta... Me estoy recuperando... Pero en estos días... Estaré colaborando con... Con Bebana... Desde Corriente Capital... Te mando un fuerte abrazo... Y si vos quisieras... Podría salir en vivo cuando... Cuando me digas... Y ampliar... Todo esto que te cuento... Fuerte abrazo Héctor... Tras Noche Paranormal... Fuerte abrazo para vos también... Historias de hermanos fallecidos... Que siguen presentes... Cuánta gente perdió un ser querido... Y sigue conectado o conectada... Porque ese ser querido... En circunstancias especiales... Vuelve a darse a conocer... A aparecer... A mostrarse... Está Daniel en el teléfono... Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches... Daniel, ¿estás ahí? Daniel, querido... Hola, hola, hola... Hola, ¿cómo andas Daniel? ¿Todo bien? Bien, bien, bien... Bueno, bienvenido... Te escuchamos... Queremos escuchar tu historia... Bueno... Yo prácticamente... Bueno... Conocí la radio hace poquito... Mi amigo Nakata... Me hizo... Escuchar esta sintonía... Y quería dar mi testimonio, ¿no? Un día llegamos... Con un amigo de una iglesia evangélica... A casa... Porque venían pasando cosas en mi casa... Que escuchaban ruidos... Todo... Y... Y bueno... Yo estaba... Llegamos... Estaba cocinando en la parte de adelante de mi casa... El que quedó en el patio del fondo... Y... Y bueno... Ahí es donde vi una mujer de blanco, ¿no? Y viene mi amigo... Corriendo... Y me dice... Che, ¿hay alguien en tu casa hoy? No, no hay nadie... Y yo estoy solo... Y se acaba de ver una mujer de blanco en el fondo... Me dice... Y estaba llorando... Y cuando... Cuando fuimos... No había nada... No había nada... Y bueno... Nunca supe bien qué es lo que pasaba en esta casa... Porque es una casa de años... Y siempre pasan coches... Cosas... Se escuchan ruidos... Y se ve como... Como una... A veces una persona como de blanco, ¿no? ¿Dónde... ¿Dónde es la casa? Esto es acá en Merlo... Ferrari... Merlo... Lo que se ven siempre son estas entidades que... Digamos... Se dejan ver... Pero no... No molestan... No te hacen nada... No, no molestan... Lo que se hace ruido... A veces en la madrugada... Como que... Claro... Patean una botella... Se escucha como que juegan con una botella... Como que juegan con una botella... Gracias por compartir tu historia, Daniel... Muchas gracias... Un abrazo... Un abrazo... Si vos también querés contarme tu historia paranormal... Escribí la palabra VIVO... Y envíala al WhatsApp... Que yo te llamo por teléfono... VIVO al 11... 27841073... Te llamo ahora... O mañana viernes... Aunque mañana no hay programa... Mañana viernes por la tarde... Voy a estar grabando charlas... Para el programa del lunes... Que si vamos a salir en vivo... Si mañana en la tarde... Tienes ganas de charlar conmigo... Mándame ahora la palabra VIVO... Al 11... 27841073... Yo te llamo... Y me contás tu historia... 11... 27841073... También la podés grabar en un audio... Y la envías... O la escribís y la leo yo... ¿Quién está por teléfono? Buenas noches... Hola, ¿qué tal? Buenas noches... ¿Cómo es tu nombre? Félix... Hola, Félix... Bienvenido... Te escuchamos... Escuchamos tu historia... Escuchamos tu historia... Bueno... Mirá, quería relatarte esto que me pasó... Hace más o menos cuatro... Estaba viniendo yo de viaje... Con mi familia... Estábamos viniendo de Brasil... Decidimos pasar por Paraguay... Y pasar para el lado de Posadas... Y... Cuando... No sé... A una hora y media de haber salido de Posadas... Entramos en la provincia de Corrientes... Bueno... Yo venía con mis órdenes dormidos atrás... Y mi señora la... En un momento dado... En una ruta... Era como las... Tres de la mañana más o menos... Veo un auto de la mano izquierda... Parado en el medio de la nada... Con el capote abierto... Como que se la hubiese quedado... Y... Bueno... Yo seguí manejando... No le dije nada a mi esposa... Y seguía manejando... Y me puse a pensar... Si... En ese caso hubiese decidido yo... Que me haya quedado con mis hijos... Me hubiese gustado que alguien pare... Para auxiliarme... Para preguntarme si hubiese... Si necesitaba algo... Y... Son cinco minutos más... Y veo a alguien caminando por la derecha... Y digo... Tengo que frenar... Era el hombre del auto... Claro... Digo... O se quedó sin combustible... Digo... Tengo que frenar... Y ahí le comenté... A mi... Digo... Es que... Un... No sé... Diez minutos atrás veo un auto quedado... Y recién vi un hombre caminando por la banquina... Lo levantamos... Preguntamos si necesita algo... Y... Bueno... Después de consultar un ratito con ella... Me dice... Bueno... Sí... Dale... Y... Y... No sé... Recorrí cinco minutos de vuelta sobre la ruta 14... Creo que es... Sí... Hasta que me encuentro con el muchacho... Obviamente lo pasé... Iban a ruta... Vuelvo a pegar una vuelta... Y me le pongo atrás... Yo lo tenía como unos 50 metros... Me tiro al pasto en el auto... Prendo las luces altas... Y le toco bocina... Yo ya lo tenía como a 10 metros... Y le toco... Y este muchacho no se daba vuelta... Sigo avanzando... Y ya cuando lo tenía a 2... 3 metros... Veo que tenía... Una remera azul... Como cojeros... Y... Tenía como el brazo derecho quebrado... Uy, uy, uy... Estaba caminando... Estaba caminando descalzo... A las 3 de la mañana... Lastimado... Con un brazo quebrado... Y yo le... Bajé el vidrio... Y le pegué el grito si necesitaba algo... Y no se daba vuelta... Sigo avanzando con el auto... Le volví a preguntar si necesitaba algo... Le toco bocina... Le hago luces... Y se da vuelta... Y no te puedo explicar... Lo que yo sentí en ese momento... Lo único que atiné fue acelerar... Aceleré y me fui... ¿Por qué te viste? Era como una persona... Era como una persona con... Que no tenía los rasgos de una cara de cualquier persona... Como que no tenía la nariz... Como que... Tenía la frente muy grande... Y... Y lo único que me hizo fue señas... ¿Viste? Cuando... Así como... Andá nomás... Sí... Hizo señas como que me vaya... Dios... Se me puso la piel de gallina... Loco con tu historia... Félix... Mirá... Justamente... Ayer veníamos de viaje con mis hermanos... Y veníamos escuchando la radio... Y... Y nada... Yo... Yo he contado esta historia dos o tres veces... En estos cuatro años... Y siempre a la gente de mi entorno... Y cada vez que lo cuento... Siento exactamente lo mismo que sentí ese día... No sé qué pasó... Dios... Y mi señora... Imagínate... En un estado de shock... Y yo acelerando en la ruta... No quería parar... Y seguí... 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 Y pasó... No sé... Media hora... Yo no encontraba estaciones de servicio... No encontraba a nadie... Iba solo en la ruta... Hasta que en un momento dado... Veo una estación de servicio... Vieja... No me acuerdo la marca... Pero era una estación de servicio... No como todas... ¿Viste? Las nuevas que están iluminadas... Una estación de servicio... Entro... Paro... Viene el playero... Me bajo... Digo... ¿Te puedo contar algo? Habrá visto mi cara... Calculo... Me dice... ¿Qué viste? Sí... Y... No... Le conté... Lo que había pasado... Todo... Y me dijo... Que... Que... Bueno... Que podría ser... No me supo explicar... Pero me dijo que... Por lo general... En esa parte... A la noche... Siempre... Después de las 2-3 de la mañana... Pasa lo mismo... Dice que hubo gente que vino... Muy choqueada... Que pedían presencia policial... Para poder seguir... Pero bueno... Yo cargué combustible... Y seguí viajes... Pero... Lo que viví... No te lo puedo explicar... No sé qué era... No... Yo lo quise ayudar... Pero... No... Esa persona... O no sé qué era... Me dijo que me vaya... Dios mío... Muy raro... Che... Gracias por contar tu historia... Gracias Félix... Por estar con nosotros... No... Gracias a ustedes... Un abrazo... Otro... Chao... Qué historia... No... Estamos en vivo... Es un programa muy fuerte... Es la verdadera... Trasnoche Paranormal... El ritual radiofónico... De todas las noches... La noche paranormal... Hector Rossi... En Concepto 95.5... Un nuevo aire... Uniendo a todo el país... Por Bebana Radio... Esta noche... No se duerme... La noche paranormal... El ritual radiofónico... De todas las noches... En Concepto 95.5... Un nuevo aire... Uniendo a todo el país... Por Bebana Radio... Contanos tu historia paranormal... En vivo... Llamando al 11-27-84-107-3... Grabala en audio... Y enviala por WhatsApp... Al 11-27-84... O sumate al vivo de Instagram... En arroba... Héctor Locutor OK... Otra vez con todos ustedes... Otra vez... Él... Que ya está en su consultorio... Imagínenselo como ustedes quieran... Para responder a sus preguntas... En vivo... En tiempo real... En este jueves... 8 de julio... Ya a minutos... De un nuevo... Día de la independencia... Antonio Laceras está en vivo... Antonio... ¿Estás ahí? Aquí estoy... Siguiendo el programa... Muy atentamente... Preguntas... Que siguen llegando... Y... Van a tener respuestas con vos... Abrimos nuevamente... ¿Te parece? Por supuesto... Vamos... Hola... Esto es... Esto es Rosy... Soy Héctor de Quilmes... Y... Quería hacer una consulta al doctor Laceras... En mi hoy está consultorio... Eh... Anoche soñé... Que... Estaba durmiendo... Estaba durmiendo... O sea... En mi sueño yo dormía... Y al despertarme... En el... En el sueño... Eh... Me veía con el pelo... De la mitad... De la mitad para... El lado derecho... Tenía todo el pelo blanco... Y de... Y... La otra mitad del pelo... O sea... De... Medio para... De la mitad... Para... La izquierda... El pelo... Del color... Natural mío... Es... Castaño... Después en un momento... En el sueño... Me vuelvo a dormir... Y al despertar en el sueño... Me veo que... Eh... Tenía el pelo teñido... De... Marrón... Y... Me había... Había quedado... Un mechoncito de... Pelo... En el... En la parte de atrás... Un mechoncito había quedado... En color blanco... Y le dije a... A mi mamá... Que mi mamá es fallecida ya... Y le dije... Claro... Casi nunca sueño... Con gente fallecida... Y le dije... Mamá... ¿Qué me hiciste? ¿Me teniste del pelo? Y... Ahí termina el sueño... No sé que... Si tendrá algún significado... O no... Bueno... Tiene... Tiene un simbolismo... Tiene un significado... Tiene un mensaje... Tiene un mensaje... Por ejemplo... Este sueño... Si bien... Insisto... No conocemos la historia de vida de la persona... Etcétera... Eso nos ayudaría... Pero... Para interpretarlo mejor... Pero este es un sueño que claramente está evidenciando cambios en la persona... Cambios o que se están por producir... O que se van a producir... O que el soñante teme que se estén por producir... Y que aparecen simbolizados en el cambio de pelo del color del cabello... En la parte final... El reclamo a la madre... Podría estar simbolizando... Pero vuelvo a decir... No... No... No lo subrayo diciendo esto es así... Porque no conozco la historia de vida de la persona... Pero... Este... Podría estar simbolizando algún reclamo... No necesariamente a la madre... Sino a la familia... Al grupo que lo rodea... Que le estaría impidiendo... Hacer ese cambio... Que el sueño señala... Como necesario... El cambio de color acá... En el cabello... Sería... Algo que tiene que ver con un cambio de vida... Que identifica a la persona de otra manera... Porque obviamente... Si me cambio el color del cabello... Ya los demás me ven distinto... Claro... Así que está hablando de... De una modificación... Pero seguro que va por ese lado... Una más... Hola, qué tal... Buenas noches... Mi nombre es Alejandro... Esta es una consulta para el señor Las Heras... Tuve un sueño... En el que... Estaba... Tenía... Mi cama... Estaba acostado en mi cama... Con... Con mi esposa... Y... Resultó ser que no estaba en mi habitación... Estaba afuera de la casa... O sea... Mi cama estaba como en el patio... Era de noche... Y... Ya estaba acostado para dormir... Es más... Empezó a... A llover... A lloviznar... Y... Me quedé ahí en la cama... Es más... Le digo... En el sueño... A mi esposa... Le digo que... Se tape bien... Que ya empezó a llover... Y... Lo peor es que... En el patio... O sea... Estaba mi casa también... Yo tengo tres hijos... En ese sueño no aparecieron... Y... Yo supongo que... En... En la casa estaban ellos... Y afuera estábamos nosotros... No entiendo el por qué... Tuve ese sueño... Me pareció muy extraño... Pero... Hasta el día de hoy... No tengo respuesta... Ya sé cómo... Respuesta no... No me sale... No tengo una... Conclusión para este sueño... No tengo una... Del por qué lo tuve... Fue hace... Tres noches... Aproximadamente... Nada... Solo eso era... Eh... Les mando un saludo... Muy buena la radio... Gracias por escucharme... Gracias a vos... Antonio... Bueno... Antes que otra cosa... Quiero decir que el consultorio... Es de temas paranormales... Podemos hablar de fantasmas... Eh... Poltergeist... Podemos hablar de muchas cosas... Porque si no... Si no hablamos solamente de... De interpretación de sueños... Es verdad... Está bueno lo que decís... Pero bueno... Claro... Claro... Porque por ahí la gente cree que este es un consultorio... De interpretación de sueños... No... No es... Lo estamos haciendo... Porque ustedes nos preguntan... Pero en realidad... Me interesaría más que tuviera que ver... Con temas parapsicológicos... Pero... Apariciones... El tema ovni también... Sí, claro... Ahora... Vamos... Vamos a aclarar un poco este sueño... Eh... Dice... Dice... El oyente... Bueno... No... No logro entenderlo... Es lo usual... Si uno no tiene cierto entrenamiento... En su propio psiquismo... Se hace difícil entender el mensaje... Ahora... Aquí... La casa... Simboliza la personalidad del oyente... Que es el que está teniendo el sueño... Y ha ocurrido un hecho interesante... Porque está fuera de su casa... Eh... No están los hijos... Está solamente su esposa... Eh... Calgusta... Y un gría... Eh... Ahí la figura de la esposa está simbolizando el ánima... El aspecto justamente... Pero psíquicamente femenino... Y ahí están los dos... A la intemperie... Llueve... Es decir... Ha... Ha perdido el lugar de codijo... Ha perdido el lugar de seguridad... Ha quedado ahí la cama... A la intemperie... Una situación casi... Este... Dramática... Obviamente está simbolizando también... Cuestiones que hacen a la situación actual de vida... Del que lo soñó... Si está viviendo un momento de incertidumbre... Alguna dificultad... Eh... Que hace que no se sienta seguro de sí mismo... Pero no puedo avanzar más... Porque no conozco el resto del contexto de la persona... Muy bien... Una consulta más al 11 27 84 10 73... ¿Cómo te va? Buenas noches... Bueno, mirá... Este mensaje es para el profesor La Cigra... Para preguntarle... Soy... Beto... Para preguntarle... ¿Por qué... Eh... Hace mucho tiempo... Cuando... Cuando yo discuto por lo general... Con una persona... Que me ha hecho daño... Eh... Termina pagándola mal... Fuera de lo que yo no le deseo el mal ni nada... Pero... Termina mal... Hace mucho tiempo discutí... Una persona me acusó de algo muy grave... Que yo no cometí... Irma González Pocha... Y terminó con cáncer... Secándose prácticamente del todo... Y hace poco... Otra persona... La Antena Posado... Me acusó también de una infamia... Y esa persona en el momento que me acusó... Era una persona gordita... Regina Robusta... Enérgica... Y hoy en día se me convirtieron... Una persona sumista... Delgada... Excesivamente delgada... Y... Hasta el punto... Que su energía ya no es radiante... Y así que... Es algo que me preocupa... Porque yo no le deseo el mal... Porque... Le pregunto... Porque hace tiempo... Cuando... Hace más de 17 años... Cuando yo venía... Concurrió un templo un balda... Para que me ayudaran... A dejar de beber... Sí... Dejé de beber... Todas esas cuestiones... Y... El tema es que me dijeron... Que la entidad que a mí me cuidó... Me salvó del alcohol... Esa entidad me iba a proteger... Desde ese momento... Y para siempre... Iba a tomar cartas... En las personas que me quisieran dañar... Solamente... En las que me quisieran dañar... Bueno... El... El... Final de... Este... Termina contando esto del... Del ritumbanda... Pero... En todo el relato... Él habla de... Algo que yo escuché un montón de veces... Acá en el programa... Hay gente que... Dice... Sentir... Tener un poder especial... Que al momento de discutir con un otro... En... En... En una situación efusiva... Sin querer desearle... Sin desearle el mal al otro... Al otro le pasan cosas malas... ¿No? Como si hubiera una energía... Que cuando la persona se enoja... Como Carrie... Como en la película... ¿No, Antonio? Sí... Sí... Obviamente... Que... Existen personas que tienen una capacidad... Parapsicológica... Que pueden transmitirle... De manera inconsciente... A otro... Tanto sea para ayudarlo... Para... Para sanarlo... Como para enfermarlo... Pero... Eso es una cuestión... Muy específica... Que se da... En determinadas circunstancias... Bien determinadas... Eh... Luego... Está bien... Nos da una explicación... De tipo creencial... Fue a un templo... Le dijeron tal cosa... Bueno... Podría haber ido... A un templo... De otra creencia... Y probablemente... Le hubieran dicho... Lo mismo... O distinto... Eso es el orden de la creencia... Lo importante aquí... Es que todos estos casos... Lo que demuestran... Es algo que conocemos... Por los sabios... Desde la más remota antigüedad... Pobrecito... El que se cree pícaro... Y cree... Que todo... No se cobra... Y se paga... Acá... Lo que pasa... Es que estos son ejemplos... Muy directos... Muy directos... Bueno... El problema... Yo me enojé con tal... Y el problema lo tuvo tal... A veces el problema... Esto en... Tantas conferencias... Me ha pasado... Gente que me... No... Pero yo conozco a tal... Y sin embargo... Es un sinvergüenza... Y sigue adelante... Y bueno... A ver... Y usted conoce a la familia... Ah bueno... No... En ese sentido... Sí... Porque... A una persona que más quería... Le pasó tal cosa... Ah... No es que siempre... El... Todo se cobre... Y se paga acá... Va directo al que hizo el mal... No... Puede ir de manera indirecta... A aquella persona... Que uno... Quería... O... 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 Que estaba en su corazón... Bueno... Por eso... Lo mejor... Es ser buena persona... Aunque parezca... Este... Ingenuo... Lo que estoy diciendo... No va a faltar algún oyente... Que diga... Uy... Pero mirá lo que dice el doctor Laceras... En este mundo... Donde hay tanta maldad... Bueno... Sí... Perfectamente... Pero... Todo se cobra... Y se paga acá... Por eso yo... Recomiendo... Subrayo tres veces... Mejor ser buena persona... Eh... Ser honesto... Decir lo que hay que decir... Si no estoy de acuerdo... Digo que no estoy de acuerdo... Si no quiero seguir con tal vínculo... Eh... Aclaro que no sigo... Bueno... Eso está bien... Pero... El hecho de que otro me haga un mal... Eso... Termina cocinándose el otro... Todo... Se cobra y se paga acá... No hablo en el más allá... No digo que después de desencarnar... No, no, no... Todo es acá... Lo que ocurre en este plano... Se resuelve en este plano... Señoras y señores... El maestro Antonio Laceras... Este aplauso para vos Antonio... El próximo jueves volvemos... Completamente en vivo... Con otro consultorio... Pueden dejar sus preguntas... Al 11 27 84 1073... Está bueno lo que decías... No específicamente de sueños... De cualquier fenómeno parapsicológico... Misterio, enigma, duda... O incluso... De estas historias que se cuentan... En el interior del país... También que las quieran plantear... Acá con vos... Eso me gustaría mucho... Yo... La verdad... Para... No defraudar a los oyentes... Hago una explicación... Pero salvo sueños que tengan que ver... Con hechos parapsicológicos... Lo demás requiere... Una interpretación psicológica... Que no se puede hacer por radio... No se puede hacer por teléfono... Requiere toda una tarea... Y para eso la psicología... Y los psicólogos... Están muy bien entrenados... Así que... Recomiendo eso... En cambio... En este espacio... De nuestro consultorio paranormal... Hablemos de cosas paranormales... Incluyendo las que señalaba recién... Que son interesantísimas... ¿Cuántos hechos? A veces... Leyendas... Y otro... Gente que... Nos puede decir... Yo vi... Claro... Tal cosa... Tal otra... Que tiene que ver con lo paranormal... Eso es riquísimo... Para que lo podamos desarrollar acá... Y además el fenómeno OVNI... El otro día charlábamos en el Día Mundial del OVNI... En la tele con vos... Que hubo mucha repercusión... También por la entrevista... Digo... Este tipo de preguntas... Tal vez de dudas... Tienen la oportunidad de hacértelas... Este... Cara a cara... Aunque sea... A través de la radio... Que es el momento de enviar la pregunta... Sobre un caso particular... Sobre alguna historia... Que la gente conoce... O incluso... Elaborar su propia teoría... Y plantearla al aire... Como para ver si... También eso dispara un debate... Todo... Teológico... Sea en el ámbito paranormal... Parapsicológico... Del misterio... De los enigmas... Este es el lugar con vos... ¿No Antonio? Pero con todo gusto... Sí, sí, sí... Y me parece que además... Lo hace más interesante... Para toda la audiencia... Porque si no son cosas... Muy personales de cada uno... Vuelvo a decir... Que ni siquiera puedo... Desarrollarlas con exactitud... Porque no tengo los datos necesarios... Mientras que si estamos hablando... Ya... De cuestiones... Parapsicológicas... Tema OVNI... Apariciones... Leyendas... Todo eso es rico... Y nos interesa a todos... Sí, señor... ¿Cómo hacen para seguirte, Antonio? En mi página web... Donde justamente... Bueno, otro tema interesante... Es de los misterios de la antigüedad... Claro... Fíjense... Una cosa... Yo tiro las preguntas... La vez que viene... A ver... ¿Cómo aparecimos los humanos en la Tierra? Me gusta... ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? Bien... Se los dejo ahí... Este... Mi página web... www.antonioLaseras.com AntonioLaseras.com Facebook... Figuro como AntonioLaseras... Twitter... ArrobaLaserasAntonio... ArrobaLaserasAntonio... Y en Instagram... Figuro como Alaseras1... Alaseras con el número 1 al final... AntonioLaseras en vivo con nosotros... Super fin de semana... Nos escuchamos el próximo jueves... Claro que sí... Luminoso abrazo para todos... Un abrazo para vos también... El maestro Antonio Lasceras... En vivo... En la Super Trasnoche... Paranormal... La noche paranormal... El ritual radiofónico... De todas las noches... Esto Rossi... Está en concepto 95.5... La noche paranormal... Por Bebana Radio... Contanos tu historia paranormal... En vivo... Llamando al 11 27 84... 107 3... Grabala en audio... Y enviala por WhatsApp... Al 11 27 84... 107 3... O sumate al vivo de Instagram... En arroba... Héctor Locutor Ok... Seguimos en vivo... Numeral Trasnoche Paranormal... Si querés interactuar en Twitter... Numeral... Trasnoche Paranormal... Estamos en vivo... Escribí la palabra... Vivo al 11... 27 84 107 3... Grábala en audio... Envíala a escrita... Si querés suscribirte... Este proyecto es... Independiente y autogestionado... www.bebanaradio.com... Barra... Me quiero suscribir... Solo 100 pesos por mes... Nos puedes ayudar desde otro país también... O me envías un WhatsApp... Las 24 horas... Al 11... 27 84 107 3... Héctor... Quiero ayudarte... Quiero ayudarte... Si nos estás escuchando por YouTube... Suscribite a este canal... Dale like... Al video... Coméntalo... Tocá la campana de notificaciones... Y en la caja de descripción... Tenés todos los links para ayudarnos... Lo mismo si nos escuchás por Spotify... ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Viviana? ¿Liliana? Sí... ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto... Bienvenida... Te escuchamos... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero comentarte... Y hacerle una consulta... A Antonio Lacera... Por lo que me pasó... Que me quedé con un intriga... El de Kirá... Te comento... Hace aproximadamente... Tres años... Nosotros estábamos alquilando... En una casa... Y bueno... Mi hermano... Tuvo una operación... De imprevisto... Mi papá... Falleció hace... Aproximadamente... 22 años... Y bueno... Que lo iban a operar a mi hermano... Que de esta zona en la casa... Cuando pasé al baño... Que era tipo 8 de la mañana... Porque era clarito... Paso para el baño... Y lo veo a mi papá parado... En la punta de la cama de mi hermano... Entonces... Yo me acerco... Lo miro... Llorando... Le digo... Hola... ¿Cómo estás? Y me dice... Bien... Lo describo a mi papá... De traje... Un traje amarron carito... Porque el día que... Que él falleció... Yo llegué... Nada más para el entierro... No lo pude ver... Estuve hablando con él... Lo toqué... Le toqué la mano... Hablamos un poquito... Que la recuperación de mi hermano... Iba a salir bien... Que me quedara tranquila... Que todo iba a estar... Y que bueno... Venía más que nada... Bajaba... Y me dijo... Para acompañarnos... En ese momento tan difícil... Yo de tanta angustia... Empecé a llorar... A llorar... A llorar... Y me dice... No llores... No llores... Ahí le agarré la mano... Pero me agarró miedo... No te voy a mentir... Después... Este... Dice... Bueno... Yo ya me tengo que ir... Me dice... Tengo que acompañar a tu hermano... Y a tu mamá... Claro... Y no me salieron las palabras... La verdad... Después... Y me dice... Y ahí... Tengo algo para vos... Me dice... Te voy a dedicar... Y me mostró un sobre... Un sobre de papel... Este... Con unos números... Este... Me dice... Y vas a ver... Que te voy a ayudar... Lo vuelvo a tocar... Y me dice... Bueno... Andá... Entré... Dormida... Por decir así... Voy al baño... Salgo... Y ya no estaba... A lo que... Quedé con la duda... Si lo soñé... Pues fue verdad... Buena pregunta... Fue verdad... Porque yo lo toqué... Hablé... Salí del baño... Y no estaba más... Y me la vi a llorar... Fue como una crisis... Que tuve de nervios... En ese momento... Y no me salían las palabras... Puede ser posible... Que pase eso... Que en los casos... De extrema... Extrema... Extrema urgencia... Se atreverzca al ser querido... Diciéndote... Que todo estaba... Que todo va a estar bien... Y que no va a pasar nada... Pero... Que yo lo haya tocado... No lo puedo creer... Eso sí estaba... Digo... Vos sentiste... Digamos... Al tacto... Como si fuera de carne y hueso... Pero que decís que estaba frío... Sí... Sí, sí... Y le pregunté a mi mamá... Cómo estaba él... En el rechazo vestido... Cuando... Lo enterraron... Y... Me dijo... Así como me describí vos... Y nunca más lo volví a ver... Hasta el día de hoy... Y me quedó también... Este... Esa esencia... Viste decir... ¿Qué me habrá dejado... O qué me habrá querido decir... En el papel... En un sobre de cartas... Claro... Con unos números... Y bueno... Y hasta todo... Y bueno... Después le pasó... Algo similar a mi hija... Que quedó sola en la casa... Y una mano... Le tocó el hombro... Mi hija giró la cabeza... Y vio que era la mano de mi papá... Y se asustó... O sea... Apareció a mí... Y a mi hija... Qué historias... Che... Se lo vamos a preguntar a Antonio... Te mando un abrazo grande... Dale... Mil gracias... Y muy muy buena la radio... Gracias por esto... Bien seguido... Gracias... Te mando un beso... Otro... Chau... Estamos en vivo... Cuando los seres queridos... Se habrán dado cuenta... Que hoy el patrón... Es ese... Cuando los seres queridos... Aparecen... Y nos quieren transmitir algo... Héctor... Quiero contarles mi historia... Soy Luis... Tengo 33 años... Y lo que voy a contar... Pasó cuando yo tenía 19... Conocí a una chica... Cuando iba al colegio a la noche... Yo recién me separaba de la madre de mi primer hijo... Con la chica del colegio a veces nos... Entrábamos y nos íbamos a un par de cuadras de la escuela... Y nos quedábamos en una esquina que había una casa... Pero sin rejas... Ni paredón... Parecía que lo usaban como algún negocio... Nosotros nos sentábamos en esa esquina... No había nadie... Y nos quedábamos ahí... Nos quedábamos un rato largo... Un día... Nos estábamos besando... Y a mí se me da por mirar de reojo para el costado... Y vi una persona como de dos metros... Toda vestida de negro... Con algo... Que parecía una capa... Un sombrero... De brazos cruzados y mirándome... Pero el rostro se le veía oscuro... Al ver esto... Yo enfoco bien mi cabeza para donde vi esas cosas... Y no había nada... La chica me pregunta qué me pasó... Le dije que nada... Entonces me besa de nuevo... Yo me quedé pensando en lo que vi... Vuelvo a mirar de reojo... Y otra vez estaba ahí la cosa... Ahí vuelvo a poner mi mirada para donde vi eso... Y no había nada... La chica me vuelve a preguntar qué me pasó... Le conté lo que vi... Y me dijo que había sido mi imaginación... Entonces... Yo sabía que no fue así... Me quedé pensando... Lo relacioné con que yo no estaba más... Con la mamá de mi hijo... Y lo tomé por ese lado... Que me estén haciendo algo... Héctor... Los escucho todas las noches... Tengo más historias... El programa está... Espectacular... Contanos tu historia paranormal... En vivo... Llamando al 11-27-84... 107-3... Grabala en audio... Y envíala por WhatsApp... Al 11-27-84... 107-3... O sumate al vivo de Instagram... En arroba... Héctor Locutor OK... Héctor, soy Jonathan de General Rodríguez... Sobre la parálisis del sueño... Me ha pasado varias veces... Cuando era más chico... Tenía doble turno en la escuela técnica... Al volver cansado a casa... Alguna que otra vez... Me tiraba en la cama antes de la cena... Pero no para dormir... Ahí me ocurría la parálisis... Siempre por cansancio... Me empezaba a quedar dormido... Sentí que no podés respirar... Ni pestañear... Ni hablar... Ni realizar ningún tipo de movimiento... No podés pedir ayuda... Pegás un salto... Y todo vuelve a la normalidad... Yo nunca vi ni sentí nada... Lo que sí sentí... Es como si la conciencia... Se separara del cuerpo... Al quedarse dormido... Pero al no estar dormido por completo... Se provoca este fenómeno... Me volvió a pasar de grande... Varias veces... Me encanta el programa... Héctor... Dice otro mensaje... Soy Sharon... Quisiera contar algo que me pasó hace un año... Una noche... No podía dormir... Eran 2.30 am... Cierro los ojos... Para ver si podía dormir... Y cuando abrí de nuevo... Vi un espejo... Con un ropero... Delante mío... Se va alejando... En la puerta del ropero... Vi una sombra que se agachaba... Me quedé en shock... Después me bajé de mi cama... Fui a la cocina... Ahí estaba mi papá durmiendo... En un colchón... Me acosté en el colchón... Y me tapé la cabeza... Escuché cuatro golpes en la cerámica... Me largué a llorar... Lo desperté a mi papá... Se despertó a mi mamá... Que estaban en la habitación... Le digo... Vení... Yo fui... Me preguntó qué pasó... Yo le expliqué... Ella también había escuchado los mismos golpes... Se movía solo el carrito de la bebé... Se hizo de día... Y nunca volvió a ocurrir... Fenómenos poltergeist... Héctor... Esta es mi historia... Un día estuve en el taller de mi abuelo... Y escuché un ruido... Me voy a fijar... Y vi una sombra... Me asusté... Pensando que era un criminal... Voy a revisar con una linterna... Me encontré... Que no había nadie... Grité... ¿Sos un criminal o un fantasma? Se cayó un metal... Después me sentí observado... Fui a revisar y no había nada... Saludos... El programa es... Espectacular... Estamos en vivo... Son historias reales... Contadas en primera persona... Una más... Podés mandar la tuya... Escribila y mandámela al WhatsApp... 11... 2784-1073... Tu historia al aire... Yo vivía en la casa de mis padres... Una casa que cuenta con un pasillo exterior... Que está... Para ir al patio trasero... Los que pasan por la vereda... Siempre miran ese pasillo... Como si hubiera algo... Porque la vecina de al lado... Que tenía el dormitorio pegado al pasillo de mi casa... Me decía... Que corrían descalzos por el pasillo... Todas las noches a la madrugada... Nosotros... Los que vivíamos en la casa... Éramos siete personas... Y jamás... Escuchamos a esos pies descalzos... Corriendo de punta a punta... Para darles un contexto... Mi hermana era maestra particular... Y tenía chicos que venían a estudiar para sus exámenes... Una tarde... Mientras mi hermana daba la clase con su alumno... Vio desde la ventana que da la calle... A una monja vestida de blanco... Acompañada de otra mujer... Pero la monja... Se queda petrificada mirando el pasillo... La mujer con ella le pregunta... Hermana... ¿Qué pasa? Ella le preguntó... Vi algo anormal en ese pasillo... Y se hizo la señal de la cruz... Siguió caminando... Mi hermana al ver esto... Salió al pasillo y no había nada... Luego cuando nos contó lo sucedido... Tanto mis hermanos como yo... Fuimos a buscar a la monja a la parroquia del barrio... Para preguntarle... Al principio no nos quería decir... Dijo que no se acordaba cuál era la casa... Nos fuimos con la duda... Al tiempo volvimos y le preguntamos... Lo que vi... Dijo... Es algo que jamás en mi vida... Volví a ver... Y se volvió a persignar... Le empezó a temblar la voz... Y los ojos se le pusieron llorosos... Nunca supimos qué era... Pero parte de mi familia que vive en la casa... Siempre ven que pasa un espectro con forma humana de camisa blanca... Se mimetiza con forma humana... Como los miembros de la familia... Como si hubiera una ventana en la cocina... Siempre lo ves como si alguien pasa... A veces hace ruidos con sus pasos... Pensamos que es algún miembro de la familia... Que al no tener llave pasa por el pasillo... Nos llama la atención la puerta trasera... Pero nunca es nadie... Pero él está ahí... Es una sombra... Que va tomando la forma de los miembros de la familia... En mayoría masculinos... De estatura alta... Aparece en distintas horas... La mayoría cuando es de día... Se deja ver... A veces nos creemos que realmente es alguno de nosotros... Pero no... Es alguien que está ahí hace años... No sabemos por qué está ahí... Ni por qué... Soy Lorena... Soy de Urlingham... El programa está espectacular... Contanos tu historia paranormal... En vivo... Llamando al 11-27-84-107-3... Grabala en audio... Y envíala por WhatsApp... Al 11-27-84-107-3... O sumate al vivo de Instagram... En arroba... Héctor Locutor Ok... Tras noche paranormal... Hola Héctor y hola a todos... Quería contar mis experiencias con parálisis... Hace unos años... Yo había jugado a un juego... Para invocar espíritus... Y uno de los espíritus se me había pegado... Era el espíritu de un niño de 11 años... Mientras dormía estaba entre despierto y dormido... Y lo vi que entraba a la habitación... Todo de negro... Con el cuerpo doblado... Y los ojos blancos brillantes... Tengo varias historias con ese espíritu... Creo que nunca se desapegó de mí... Aunque aparecen sueños... Una vez mientras dormía... Me dolía muchísimo la cabeza del lado derecho... Como si alguien me clavara algo... Cuando logro ver... Era un ser tipo Slenderman... Con las manos enormes y largas... Tenía una uña enorme... Que me clavaba en la cabeza y se reía... Otra historia que me pasó... Fue ver unos seres... Que hablaban en un idioma raro... Eran varios... Y estaban alrededor mío... Y no me dejaban moverme... Empecé a rezar una oración... Que leía en internet... Para alejar energías negativas... Y se fueron... Si les sirve... Hay que decir tres veces... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Yo te reprendo... Y lo que sea que los moleste... Se va a alejar... Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5... En tu día... La trasnoche paranormal original... Mandame un video... Reportate... Cómo vivís este ritual de jueves... Mandame el video ahora... Al 11... 27841073... Así te escucho Héctor... Mandame el video... Quiero ver si estás en Concepto 95.5... En una repetidora... Quiero ver si estás en Bebana Radio... Quiero ver si estás en el Smart TV... Mirando YouTube... Quiero verte si estás con la app de Bebana... Quiero verte si estás en Spotify... En otro momento... Mandame tu video... No importa el día que sea... 11... 27... 27841073... Quiero que me manden videos... También los que nos escuchan on demand... Los que nos están escuchando en otro momento del programa... Los que nos siguen por Spotify... En cualquier horario... Por favor... Ponele pausa al programa... Graba el video... Diciéndome... Héctor... Yo te escucho... De día o tal hora... A tal fecha... En tal lugar... Mandame el video... No importa el día que sea... El WhatsApp va a seguir abierto para vos... Mandamelo al 11... 11... 27... 84... 173... Ya te digo... Si estás escuchándonos grabados... Ponele pausa al programa... Graba el video... Y mandamelo ahora... 11... 27... 84... 10... 73... Suban el volumen... Porque llegó el momento... De escribir en vivo y en Twitter... Ya estoy listo... Ya estoy lista... Para la historia central... Retro... Numeral... Tras noche paranormal... Suban el volumen... Historia central... Retro... En el aire... Esta es... La historia real de... Tengo miedo de las noches... El miedo es una de las emociones... Más antiguas y poderosas de la humanidad... Y el miedo más antiguo y poderoso... Es el temor a lo desconocido... Lovecraft... El horror sobrenatural de la literatura... 1927... Tengo miedo de las noches... Que pobladas de recuerdos... Encadenen mi soñar... Gardel y le pera... Volver... 1934... Eran las 19 en punto... De un anochecer crudamente frío y otoñal... En aguas turbias... Oscurecía furtivamente... Las nubes y la mala iluminación de la calle ayudaban... Y el viento... Soplaba desde el embravecido mar marrón... Como siempre pasaba cuando se acercaba alguna tormenta... Nuestro hombre se llama Juan... Y es el protagonista de esta historia... Miró el papel que llevaba en la mano... La dirección coincidía con la de la casona frente a la que estaba... En el mejor barrio residencial de aguas turbias... Era el de los ricos del pueblo... De los que podían pagarse lujos... Sin contar las monedas... Como él tuvo que hacerlo para esa ocasión... Para pedir ayuda... A quien estaba yendo a ver... Tocó el timbre correspondiente al consultorio 23... En el portero eléctrico... Como figuraba escrito con una birome azul... Cuando sonó un chasquido del otro lado del portero... Dijo su nombre... Y el de quien visitaba... Nadie le habló del otro lado... Un zumbido le indicó que la puerta ya no estaba cerrada... Y él entró... Se dirigió al consultorio... Caminando por un pasillo iluminado por tubos blancos de luz fluorescente... Algunos estaban intermitente... Mirando puerta por puerta... Para no equivocarse... La persona que visitaba intentaría ayudarlo con los problemas que tenía... Era un psicólogo... Recomendado por un compañero de oficina... Según éste le había dicho... La obra social y el trabajo podía cubrir las consultas... Pero la primera sesión... La de admisión... Correría por su propio y exclusivo cargo y cuenta... La lenta burocracia... Como la metáfora de los sueldos y la inflación... Suele subir por escalera... Mientras que las necesidades lo hacen por ascensor... Suavemente golpeó con sus nudillos la puerta de madera a llegar... Allí decía... Sergio Alter... Psicólogo... Alter le abrió la puerta y lo hizo pasar... Juan entró lenta y tímidamente... Se sentó en el sillón que había al frente del quien trataría de arreglar su inconveniente... Este ya se había ubicado... Veloz... Aunque cauto y preciso... Y le indicó con la mano y una leve inclinación con la cabeza... Que empezara a hablar... Juan le hizo caso... Quiso explicarle con un leve rodeo... Sin ir al hueso pero tampoco siendo demasiado elíptico... Dijo sintéticamente... Soy un hombre que camina solo... Y cuando lo hago por un camino oscuro por la noche... O cuando paseo por el parque... Cuando la luz empieza a cambiar... A veces me siento un poco extraño... Un poco ansioso... Sobre todo cuando... Está oscuro... Silencio sepulcral del otro y también del mismo... La vergüenza lo invadía ahora que decía en voz alta... Algo que le pareció siempre un miedo infantil... No se equivocaba con esto... El sentimiento más antiguo del hombre es el miedo... Y el más profundo es el miedo a lo desconocido... Pero eso no lo hacía menos importante... Aún más lo invadió aquel sentimiento de pudor... Con lo que expresó después... Tengo miedo a la oscuridad... Miedo a la oscuridad... Tengo un miedo constante de que algo siempre está cerca... Agregó ahora con mucha más timidez... Sin alzar el rostro para indagar qué le decía a la otra cara... ¿Qué respuesta podía obtener? Miedo a la oscuridad... Repitió otra vez... Lento y casi inaudible... Miedo a la oscuridad... Insistió con sus palabras en fuga... Sílaba a sílaba... Sílaba a sílaba... Como si quisieran o decirlas... O si fueran parte de un tabú y misericorde... El silencio sepulclal... Continuaba del otro lado... Como el de una estatua... Como el de una lápida... A la cual se le habla y no responde... Al menos con nuestras palabras... Entonces... Esbozó un diagnóstico... Cosa que no le correspondía dar a él... Como si tuviera que dar explicaciones de sus dichos... De sus pensamientos... De su turbada mente... De sus miedos... De sus tribulaciones... Como si debiera o pudiera... Justificarse ante algo simple, humano y común como el miedo... Tengo una fobia... De que alguien... Siempre esté allí... Alt... El psicólogo... Miraba hacia abajo su libreta... Hacía anotaciones... No agregaba ni reprobaba nada... Al menos con palabras o gestos... A lo que se estaba volviendo un monólogo aburrido... Impertinente... Incluso neurótico... Doctor... Corrió los dedos por la pared... Y sintió la piel del cuello arrastrarse cuando está buscando la luz... Inquirió el paciente mirándolo... Buscando alguna respuesta que no llegaba... Silencio sepulcral... Otra vez... Pero ocurrió un momento después... Lo que el visitante interpretó como algo tal vez milagroso... En aquel ámbito de símbolos y metáforas mentales... El monólogo fue roto y dividido en diálogo... Cuando el psicólogo aseguró... A veces... Cuando usted tiene miedo de echar un vistazo a la esquina de la habitación... Siente que algo lo está mirando... Los ojos del fóbico se volvieron como dos platos... Como si aquel... Hubiera vislumbrado algo más de lo hondo de su ser... Que jamás le había revelado a nadie... Ese secreto íntimo... Que jamás narró a otro... Por el miedo que significaría que los demás lo juzgaran infantil... Alucinado... Loco... O peor aún... Cobarde... Alguna vez... Estuvo solo por la noche... Pensó que oyó pisadas atrás... Se dio vuelta y nadie estaba allí... Consultó el inquisidor paciente... Y ya... Tuteándolo... Sintiéndose en comunión con alguien que quizás sabía lo que él sentía y temía... Agregó... Y como acelerás tus pasos... Te resulta difícil volver a mirar atrás... Porque estás seguro de que hay alguien allí... Ver películas de terror en la noche anterior... Debatiendo brujas y folclores... Los problemas desconocidos en su mente... Tal vez su mente... Está jugando los trucos que usted siente... Y de repente sus ojos se fijan en sombras bailando por detrás... Sentenció el terapeuta... Conocería los recovecos de la mente... Sería una neurosis común... Algo propio de la ansiedad... Pero a él... No le satisfizo lo que le dijo aquel hombre... Ni tampoco cuando cayó... Ni cuando se preocupaba por tomar notas... Y aparentemente no le prestaba atención... Miedo a la oscuridad... Susurró para sí mismo Juan... Es sólo eso... Pero a la vez... No es sólo eso... Para él era mucho más que una explicación vaga... Al horror cotidiano, antiguo y primal que tenía... Pagó la consulta... Saludó al psicólogo dándole la mano... Y sin que medieran palabras entre ambos... Se fue del consultorio... Miedo a la oscuridad... Musitó con los labios temblorosos... Mientras caminaba por el pasillo de paredes celestes... Y su luz intermitente y blanquecina... Con la cabeza gacha... Yendo hacia la puerta de calle... Para volver a su hogar derrotado y humillado... Abrió la puerta... Salió... Se calzó la gorra marrón de lana que llevaba en la mano... Y se subió la bufanda que se puso durante la retirada... La negra nocturnidad... Ahora era la reina de aguas turbias... Las pocas tenues luces y las espesas nubes... Parecían ser sus súbditas... En la penumbra de aquel pueblo en la costa atlántica bonaerense... Tengo un miedo constante de que algo siempre está cerca... Se decía a sí mismo... Sentía también que era culpable... Por ser tan miedoso, cobarde y temeroso... Por más que pidamos ayuda... Tal vez... Nadie pueda rescatarnos de nuestros temores... Miedo a la oscuridad... Repetía su mente... Miedo a la oscuridad... Miedo a la oscuridad... Miedo a la oscuridad... Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí... El miedo no es sonso... Pero también es el más ignorante... El más injurioso... Y el más cruel de los consejeros... Siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son... Siguió hacia la esquina... Dobló a su derecha donde estaba la costa... Enfrentó el viento... Las luminarias cada vez eran menos... La oscuridad invadía... Apenas dejaba ver... Y nuestro hombre... Estaba más ansioso y temeroso... Apurado por llegar a su hogar... El follaje otonial tapaba las pocas luminarias callejeras... No se cruzó a nadie en el camino... Nix... Diosa romana de la noche... Y Phobos... El dios del horror e hijo del guerrero Marte... Parecían combinarse aquella noche... No es que temiera algo específico... La oscuridad era su temor... Lo simbólico de ella lo aterraba... Lo desconocido... A la altura del baldío... Que está al lado de la esquina de las calles 33 y 46... Metió la mano derecha en el bolsillo del gastado gin... Buscando el atado de cigarrillos baratos que fumaba... Y el encendedor de acrílico más barato aún... Con sus últimas dosis de gas... Necesitaba presurosamente tabaco y ver luz... La necesitaba como el oxígeno o un ahorcado... Cuando estoy caminando por un camino oscuro... Soy un hombre que camina solo... Se dijo para consolarse... Prendió el cigarrillo pero algo apagó el fuego... Sin viento... Ni movimiento visible... Fueron sus últimas palabras... Y lo último que vio... Antes de que una incorpórea sombra... Procedente de la negrura del baldío... Se arrastrara por el suelo rápidamente... Lo tomara del tobillo... Se lo llevara... Lo sumergiera en la total oscuridad del baldío... Y dejara a nuestro hombre de existir en este y quizás... En otro negro y primordial mundo... Algunos miedos irracionales pueden ser reales... Y nuestros terrores más profundos y simbólicos... Pueden existir... Juan de Aguas Turbias... Dio pruebas de ello... Su familia y sus amigos lo buscaron... Infructuosa y dolorosamente... Sin embargo... Ustedes se preguntarán... ¿Cómo accedimos a esta historia? Marzo de 2013... Esta historia fue contada en cámara Gessel por Alexis... Un niño de 6 años... Que después de ser interrogado por la psicopedagoga de la escuela primaria... Aseguró haber sido él... Juan... En otra vida... Y sus recuerdos latentes... Del miedo a la oscuridad... Alexis... Recordaba su vida anterior... Alexis recordaba ser Juan... Alexis... También tenía miedo a la oscuridad... Alexis fue diagnosticado con trastorno paranoide de la personalidad... Y esquizofrenia infantil... No le creyeron... Con el tiempo Alexis dejó de hablar... Hoy... Solo repite una frase... Tengo miedo de las noches... Tengo miedo de las noches... Empobredada me recuerdo... Devana... 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 Devanaradio.com Devanaradio.com Porque ahora... Tu celu... Es la radio... Es un gracias total... Saben que mañana la tarde de viernes voy a estar grabando historias... Así que si quieren salir al aire... Para el programa del lunes... Me mandan ahora un whatsapp... Escribiendo vivo... Héctor, llámame mañana viernes... Al 11 27 84 1073... Y con gusto te llamo... Gracias Dani Yakuza... Gracias Lolita... Buen descanso... Buen fin de Darío Morrison... Alejandro Biocchi... Natalia Espinosa... Te quiero... Darío Morrison... Sandrita... Agus Pirra... Te amo... Vivi Ramos... Lucy Jean... Martín Moriones... Javier Corigliano... Maxi Ariel... El Never Fake... Gracias... Gracias Henry... Gracias Agus... Gracias Alejandro... Gracias... Gracias... A cada uno de ustedes... Maxi Alarcón... Gracias Miriam Arcerito... Gracias Julieta Bebanera... Gracias... A todos los que hacen el programa en vivo... Gracias... Gracias por estar interactuando... Que tengan un super fin de semana... Jime Ferreira... Antonito Sillita... Gracias Juli... Gracias totales... Los quiero mucho... Descansen... Próximo lunes... Volvemos en vivo a las 10 de la noche... Con otra semana y otra trasnoche paranormal... Me acompañan en el bonus... Ahora hasta las 2 de la mañana... Aquí en Bebana y en Concepto... Me acompañan en Canal 26... Con la trasnoche 26... Se quedan en Twitter... Ayer fuimos Tendencia... Yo creo que hoy también... Numeral... Trasnoche Paranormal... Numeral... Trasnoche Paranormal... Chao... Hasta el lunes... Nos vemos... Trasnoche Paranormal... De lunes a viernes... A las 10 de la noche... La noche paranormal... Hola Héctor... Querido... Que quiero suscribir... La noche paranormal... Suena tan de Villa Domenico... Bellanera... La noche paranormal... Adrián de Rosario te saluda... Vamos Bebana... La noche paranormal... Neum Tendencia... A la noche paranormal...